Buenas chavales y bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile Y bueno, tenemos algunos detallitos de los personajes que vienen en JB, ¿vale? Al menos de las pasivas de algunos personajes y algo del asta, ¿vale? Porque como todavía no han puesto todo lo que tiene que ser el personaje, ¿vale? Han puesto algunos datitos y bueno, han descifrado algo del tema League, ¿vale? A lo mejor este va a ser cortito, pero vamos a ver un poquito qué es lo que hay, ¿vale? De hecho, hay una Vanessa de Buffer, ¿vale? Que imagino que será la que falta que venga con Zora, ¿vale? Que por lo menos, bueno, aquí salen los assets, pero lo que han podido descifrar, ¿vale? Pasiva de dupes, recibe damage up, incapacitar, ¿vale? Que es lo que puede meter, ¿vale? Que recibe más daño o que incapacita y bajar SP, ¿vale? Un SP, bueno, no el skill page dupe pasive, no sé qué es esto, ¿vale? Imagino que será parecido al tema de la pasiva de la carta de Noel de Halloween, ¿vale? Porque baja SP y pasiva de la skill page, ¿vale? Baja defensa, reduce defensa, probablemente funcione cuando ella pegue, ¿vale? Cuando le da un debufo cuando es golpeada o algo así, ¿vale? Porque es lo que han podido descifrar de esto, ¿vale? O sea, de lo que ponen los títulos y demás. Así que de aquí a que salga, pues bueno, de momento vamos teniendo una idea, ¿no? Más o menos, obviamente, pues cuando salga, pues veremos qué hace realmente, bien explicado y tal, porque esto es simplemente, pues, sacar un poco conclusiones de los datos que hemos sacado de aquí. Vale, el finral, ¿qué es lo que tiene finral? Pasiva única, que es de LR, action point up, ¿vale? Lo de movilidad. Dice que tiene la misma pasiva que Noel Valkiria, o más rápida, ¿vale? Ya empezamos con las velocidades, otra vez, ya Noel Valkiria, cuando ella solamente la tanque es más rápida que el Juno Rojo, y si ahora el finral es más rápida que Noel Valkiria, o sea, no entiendo nada, ¿vale? Pasiva de dupe, prisa, ¿vale? Bueno, lo que mete velocidad y mobility o speed buff. Y inmunidad al town, esto está muy bien, ¿vale? Para este tipo de personajes la inmunidad al town viene muy de loco. Y aparte que mete a movilidad o velocidad, que bueno, finral ya sabemos que funciona así, ¿no? Y la skill page, ¿vale? Lo que viene siendo la pasiva de la carta, velocidad, bueno, y movilidad, ¿vale? Es lo único que han descifrado de esto, ¿vale? Del tema de finral. Así que, como ya sabemos, finral va a ser un supporter, un supporter que va a ser inmunal town, por dupe, por lo que se ve aquí, y va a darse velocidad y movilidad. Y por lo visto parece ser que va a ser más rápido que Noel Valkiria. Veremos a ver, ¿vale? Veremos a ver porque, cuidado. Tema de charlot roja, ¿vale? De la seasonal, por lo visto es atacante, ¿vale? No es supporter, cuidado. Pasiva única, robo de vida. Y bueno, esto de Zumbad, ¿vale? Es su propio buffo, ¿vale? Es como el típico buffo original del personaje, ¿no? Pasiva de dupes, recibe menos daño. Fortify, ¿no? O algo así, fortificar y recibir menos daño. Y este de aquí, barrera, ¿vale? Barrera dice que como el Yami verde, 2.0. O eso es lo que dice, ¿vale? No sé por qué pone eso aquí. Imagino que será porque le habrán visto que es como barrier al mismo. Bueno, yo imagino que puede ser a lo mejor al compañero, ¿vale? Pero bueno, dice que es como el Yami verde. O eso nos pone aquí. No lo sabemos porque simplemente descifrarlo de un texto, pues. Es lo que hay. Veremos a Yami. Yami rojo atacante, pasiva única, beach training, ¿vale? Que es su propio buffo, inmortalidad. Otro rojo con inmortalidad. De verdad, stop. Rojo, inmortal, ya vale, ¿vale? Death check, un buffo similar a Valkiria Noel. One defender deck, vale. Vale, depende de la composición del equipo que tengas. Si dos aliados han muerto o uno derrotado, por ejemplo. Vale, te da un buffo. Vale, esto lo que hace el death check es lo que hace que si un aliado tuyo ha caído, pues te da un buffo. Es parecido al Zora, ¿vale? Conforme menos personaje de tu equipo quede en vivo, él se hace más fuerte. Pues Yami es parecido, ¿vale? Es un similar al buffo ese. No quiere decir que sea el mismo, pero es un death check, ¿vale? O sea, chequea que tu personaje de tu equipo esté en vivo o muerto. Por ejemplo, 50% llamas de Reduction, ¿vale? Si hay dos aliados muertos. Vale, es literalmente lo que he estado explicando. Vale, puede dispelear de buffos y barrera. Ok. Pasiva de dupe, se sube el ataque, ¿vale? O eso pone aquí. Y pasiva del libro, se da velocidad, que probablemente funcione como Magna. Como la pasiva de la kill page de Magna, ¿vale? Que se sube la velocidad. O eso pone aquí, ¿vale? Hashtag up. O eso pone. Así que de momento, pues bueno, lo tenemos ahí con pincita. Tema de Raya. Raya el tercer ojo. Pasiva única. Él tiene todas las clases. ¿Cómo? Y su pasiva probablemente sea copiar la pasiva de algún enemigo. ¿Cómo? Espera, espera. ¿Qué? ¿Cómo que tiene todas las clases? Pone que es atacante, ¿vale? O sea, va a tener todas las clases de... Va a ser tanque, atacante, support o lo que sea. Y si copia pasiva del enemigo... Claro. En PvE entonces esto no servirá mucho, ¿no? Porque la pasiva del enemigo no creo que pueda copiar algo muy tocho. Cuidado, ¿vale? Pasiva de dupes. Se sube el crítico, ¿vale? Recibe menos daño. Reduce el damage que recibe. Hace más daño. Y dispelea de buffos y barrera. Skill page pasiva. Pues bueno, se sube el daño. Ah, vale. Es que lo pone por esto, ¿vale? Castea atacante, debuffer, defender, healer y supporter. Por esto de aquí. Pone que tiene todas las clases. O sea, va a ser un personaje que tenga todas las clases. O al menos es lo que pone. La pasiva única. DLR. Va a ser una mecánica bastante curiosa, ¿vale? El tema de Raya. Porque a lo mejor lo va a poder llevar con Noel. Si está atacante no se activa la pasiva. Pero si está con los otros... Vale, vale, vale. Puede ser gracioso. Y bueno, la última que tenemos aquí. Black divider hasta atacante caos. De momento lo que han descifrado, ¿vale? Pasiva única. Se sube el daño. ¿Vale? Pasiva de dupes. Ali check. ¿Vale? Un buffo similar como lo de Valkyria. ¿Vale? Que depende de los aliados que haya vivo. Pues lo mismo. El Yami tiene death check. ¿Vale? El chequeo de muertes. Y esto es el chequeo de aliados. ¿Vale? Probablemente sea porque te va a pedir que no haya otro atacante. O que no haya otra oscuridad. ¿Vale? O algo así. Es parecido a eso. ¿Vale? Porque te dice one defender check. Y este te dice ali check. Por lo menos por lo que nos pone aquí. ¿Vale? Que depende de lo que tengas. De la composición del equipo. Pues te va a dar un buffo u otro. De hecho ahora vamos a mirar la imagen. A ver si podemos cifrar algo. Pasiva de la página. ¿Vale? Dispel damage up. Remueve lo que viene siendo los aumentos de daño. Se aumenta el daño. Y dispel desperate. Se quita su propio buffo. ¿Vale? O sea te va a tener un buffo especial para él. Que se lo va a poder quitar. ¿No? O eso parece. Vale. Damage up. Aquí no pone más nada. Ali check. Como hemos visto aquí. Castea. Target. Ali check. Ali check. Vale. No pone más nada por aquí. Y esto aquí. Damage up. Dispel desperate. ¿Vale? Desperate es lo que ya habíamos visto. ¿Vale? Que era su propio buffo. Y se le quita el mismo. ¿No? Dispel damage up. Curioso. La verdad. Curioso. Con este personaje. De momento no hay más nada. ¿Vale? Dice que el día 30 habrá más. Bueno. Más lo que viene siendo leaks de esta clase. ¿Vale? Porque esto lo pusieron. Pero claro. Han metido lo que viene siendo los datitos de texto. Pero no han metido ni imágenes. No han metido la habilidad en concreto completa. ¿Vale? Y esto lo veremos a ver cuando lo ponen. ¿Vale? Que imagino que será el día 30. Que el día 30 de hecho. Es una semana y media. Más o menos. ¿Vale? El día 30 que también será. Pues bueno. El cambio de Seasonal de la Global. Que imagino que también será. Pues bueno. El cambio en JP. ¿Vale? Nosotros nos llegará Zora. A lo mejor a ellos le llegará el Blackhasta. O lo que sea. ¿Vale? Pero si ya están los datos aquí. Ya tenemos aquí. Otro Seasonal. Y otro Festival. ¿Vale? Que de momento pues eso es lo que nos faltaría. Por pillarlos. Así que. Es lo que tenemos. ¿Vale? Dicho esto. Igualmente. También me has preguntado. El tema de los leaks. ¿De dónde se saca? ¿Vale? Lo saca una persona. Que está en el Discord de The Geek. ¿Vale? Pues lo dejaré por abajo en la descripción si queréis. Para que le echéis un ojillo y demás. Así que poquito más. ¿Vale? Simplemente era esto. ¿Vale? Que ya han sacado algunas cositas más. Y veremos a ver si sacan algo más. Yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado. Quédese mi información. Recuerda que os deje a un like. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.